Hola que tal de una amigos de youtube, soy Superyo y aquí estamos de nuevo con el Dragon Quest una vez más Y vamos a continuar con la historia donde lo dejamos la última vez Así que vamos allá, esta parece que quiere hablar con nosotros Y como le sale el simbolito de la historia, pues habrá que hablar con ella a ver que nos cuenta Joder, esta habla más raro Vamos a ver desde el rocanublo el árbol Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Joder, pues aquí es grande el árbol Muchos enemigos Buah, que barbaridad Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Vale, pues vamos a darles a todos ahí en lo alto del árbol Bueno, ay, porque estamos en el rocanublo Esperaba que estuviéramos ya, que fuéramos a batalla directamente Vale, vale, pues nada, con esto nos vamos al árbol Vamos a ver, pues nada, con esto nos vamos a ver Si estáis todas las listas de la rocanubla al árbol del mundo Y ya está. Venga, va. Pues vamos a la batalla. Vale, me salen un montón de misiones secundarias. Y ahí. Vale. Esto es historia. Pues venga, vamos allá. A ver cómo es el arbolito. ¿Por qué tela? A ver cómo peleamos aquí. ¿Cómo es el mapa? Joder. Madre mía. Pues sí que hay hierba aquí para caminar. Me salen un montón de mía. ¿Cómo es el mapa? ¿Cómo es el mapa? Bueno. Vamos allá ¡Yepa! Claro, sí, si tiras al monstruo se va a morir Pero si por descuido te caes tú Mejor no acercarse al borde ¡Ah! ¡Dejarme cargar! Ahí está Vale, alguien me ha pegado por ahí ¡Y me ha envenenado! Vale, bien, genial Ahora me dejan dormido A ver Un demonio, pues bueno Un demonio que pele por mí Ahora un zombi Venga, pues lo voy a soltar aquí al lado del demonio Así son dos los que van a pelear ¡Muérete, hombre! ¡Oh! ¡Cura, cura, cura! Vale, sí Otro Pero no, para no va a soltar Enemigos Vale, vamos a ver Es que tampoco hay muchos enemigos La verdad Por lo menos por ahora Claro, por ahí subiría Pero por aquí me quedan todavía más enemigos Lo suyo sería también acabar con todos Aquí hay una burrada De esqueletillos De esqueletillos Claro ¿Y quién es el que tiene esto abierto? Vale Recogemos una ficha Otra ficha por aquí Otra por aquí Vamos recogiendo ¡Uh! Un montón de fichas Pues que no parece que vaya a cerrarse el... El portal Es que como que no hay guardián del portal Vale, vamos a ver Aquí hay uno Vamos a soltar otro 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 Vale, ya está Ahí están soltados Todos los que puedo soltar Vamos a ir subiendo Parece que aquí haya una puerta o algo así Ah, aquí sí El guardián A ver por qué no se fija mi enemigo Ahí está Un guardián Fulminado Vale Vale, vamos a ver Aquí tenemos más Pero Es que no sé Estos salen de la nada Porque ahí no hay nada Vale Vale, aquí que hay un par Vamos a soltar más Ah, es que está volando El tío este No, pero eso es mío ¿Dónde está él? Vale Este será el guardián Vale Vale, hemos acabado con él A ver dónde está Vale Muérete Vamos a soltar aquí unos cuantos más Me han dormido A ver, la verdad es que estoy Capullín Porque tengo aquí el superpoder Y en vez de aprovecharlo llevo Sin usarlo desde el comienzo A ver Mira y aquí es que tengo hasta Venga Para liberar Amiguitos aquí Venga Vamos Aquí hay dos más Que los soltamos aquí al lado También Para que hagan fuerza Entre todos Te quieres morir Macho Qué duro eres Tío Vale Hay unas moneditas Ahí Justo Desaparece Vale Vale Por aquí no hay nada Esta es la piedra Al principio ¡Eh! ¡Me han tirado! A ver el tipo este Esa explosión es la que me ha tirado antes Vale Ahora se ha muerto Y En teoría Por aquí No Es que no hay más Por aquí Bueno a ver Ahí Es que están en lo alto Y no los veo Vale Estos han muerto Y queda uno Por aquí arriba Y tiene que ser un zombie Bueno Mejor Porque así por lo menos Está en el suelo Y un esqueletillo Y terminamos Pero a ver Porque en teoría Vamos Hacia arriba A ver Dónde se abre ahora la puerta Para continuar Porque si no se abre por ahí Ah vale No Termina y ya está Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver No Si si Yo ya Yo ya me he caído Por una maldita explosión De un enemigo Vale Hemos subido Un nivel Ahí Tenemos Ocho puntitos De nada Que vamos a guardarlos Está desbordando Bueno Se está desbordando Pero eso significa Que aún Me entra Vamos a guardar Por lo que pueda pasar Porque cuando ya no puedo Guardar nada Le sale ahí Al tío Feo Ese Con la máscara Y los cuernos Un símbolo De exclamación Donde Ahí ya Tengo que pasar Por caja Y vender Cositas Por ahora Como no le sale Nada ¿Deseas poner fin A tu aventura? No No Quiero continuar Quiero seguir Subiendo A la cima Del árbol ¿Por qué no vendes Algo no Tienes Me van a obligar A vender Ahora Vender Ingredientes 46 de 45 Un goto De plata ¿Qué me quieres vender? Sí Un goto De plata 4.000 monedas Sí Venga Algo más De esto tengo Uno De esto cinco De esto uno Pepita de oro Si tengo una Pues te vendo Una No te puedo vender Más Pepita de plata Ah Ponía que tengo Cinco Pepita de plata 4 Pues 4 Venga Ahí Vamos Vaciando Inventario Y Madeja Celestial Uy Tiene pintado Importante Uy Esto tengo 12 Rama Encantada Rama de un Árbol Encantado Que palpita Con magia Madre mía Vale Pues voy a vender Siete Y me quedo con cinco Que creo yo Que sea suficiente La verdad es que por ahora No he utilizado estas Cosas Que tengo en el inventario Para hacer absolutamente nada Vale Me deja Vender con mucho nueve Pues vendo nueve Me quedan siete Pues vendo dos Me quedo con cinco Uno Cinco Uno Dos Cuatro Uno Uno Dos Uno Cinco Yopa Catorce Madre mía Vamos a vender nueve Que realmente Esto no me libera Espacios Que encima Eso es lo gracioso O si aquí tengo diez Pero yo vendo cinco Sigo teniendo ocupado Cuarenta y tres Espacios De cuarenta y cinco Catorce Pero es que con tener cinco de cada Yo creo que voy más que suficiente Pues yo creo que el dinero Aquí también Madre mía Yo creo que el dinero es más importante Para ir comprando armamentos Según vamos avanzando en la historia Comprar Mejor armas Y mejores escudos Que realmente Todas estas cosas Que sí que valdrán Para algo Tendrán su finalidad Pero por ahora yo No es que haya hecho Algo con todo esto Dieciséis Vaya está Vamos a seguir la aventura Y ya está Además Es que he dado la vuelta Vamos a ver si Por lo que sea Hubiera algún armamento Espadas Nada No hay ninguna Que me dé más De lo que tengo O sea que De lo demás Tampoco Pues nada Todavía no me das Nada que me merezca la pena Pues nada Nos vamos Y ahora sí ¿Qué es eso? Vale Pero ese sitio Vale No tiene nada que ver Con la historia Vamos de nuevo A subirnos Al arbolito A ver si ahora ya Llegamos a la cima Bueno Bueno En teoría Siendo el árbol Tan grande Deben de ser Varias luchas En el árbol No creo que lleguemos En dos batallas Pero bueno Estaría bien 왜냐하면 Meureran Lo So o Tune Es Es Tune 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 ¡Uh! Un troll enorme ¡Guay! Y un limo gigantesco también ¡Ah! Claro tengo que ir a por el limo primero porque el limo cura si el limo normal cura el rey limo tiene que ser la rehostia curando ¡Mierda! a ver, ¿dónde estás? que no veo ¿qué ha pasado? ¿lo he matado? vale, me han dejado dormido y tengo has obtenido la medalla del rey limo vale, o sea el rey limo me va a ayudar vale, y es que hay más medallas que puedo sacar vale vale, otro más vale, ¿qué ha pasado? es que no me veo no me veo hay tanto enemigo que es que no me veo y es que me duermen todo el rato ¿pero por qué me duermen? es que así lo que van a hacer va a ser matarme irremediablemente es que yo creo que son los amarillos estos pequeñitos y es que se ve allí arriba que hay dos portales es que tengo que matar a los guardianes para que dejen de salir enemigos venga, uno fuera venga, aquí otro para que para que haga el montón vale, y ahí arriba ¿cómo puedo subir ahora? ¿de un salto llegaré? no y aquí no puedo seguir entonces ¿cómo voy a llegar ahí arriba? vale, muerto el gigante este es que hay un montón ¡uh! me han congelado y me queda poca vida vale, muerto ¡oh! bien, 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 bien vale, este fuera ¡ah, no! el guardián ¡buah! pues sigue hasta lejos el guardián ¡uh! cuidado que te caes tío, que te caes ¡ahí! ahora sí ¡ay, por aquí puedo subir! ¡ja, ja, 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 ja! yo ahora puedo desde ah, no pero no llego desde aquí hasta allí es que no no llego esto no me sirve para nada es que si no puedo cerrar esos portales me van a salir enemigos todo el rato eso me van a salir te caes en esta rato el huracán no llego el huracán lo que en esta lo que del huracán a Venga, todo es fuera Ahí está Una medalla Otra medalla Otra, otra, otra Un montón de medallas Vale, pero es que para subir ahí Tiene que haber otro camino Digo, wow, que ha sido eso Vale, vale, vale Vale, por aquí no puedo continuar Y por aquí Es que no entiendo muy bien Yo ahora, donde narices Vale, super limo Es que, ¿cómo narices subo yo ahí entonces? Para dormir Llaman Y es que da igual que me peguen No me despiertan Vale ¿Cómo subo ahí arriba? Es que no, es que aquí no existe el doble salto de las narices Vale, acabo de ver un sitio Por el que debería de poder pasar Por aquí Vale, yo no me duermo Mierda, me he caído No te subas otra vez Mierda Mierda Ahora me toca volver a dar la vuelta Por todo el camino Subir Subir Saltar y pegar al tío malo este otra vez Y es que aquí está el rey limo este de las narices Vale, a ver dónde está ¡No! Buah, es que de verdad Qué asco esto, eh Muere ya, hombre Vale Vale, ha muerto Vale, vais a venir todos conmigo ahora Es que al que hay que pegar está por ahí volando Y ya me he caído otra vez ¿Por qué? Porque el tío está volando Y como no llego hasta él Si no baja No le puedo matar Y ya me han dejado durmiendo otra vez Vale, a ver Venga, espabila Venga Venga, uno Y dos Otra vez ¡Ah! Qué pesaditos que son, eh Qué pesaditos Con hacerme dormir Vale Vale, le he dado Le he dado A ver ahora De dónde vienen Los otros Vamos a ver Le pone Última oleada Pero vienen De por aquí Vale, eh Tranquilos Vale Tengo que matar al supermono este Raro Vale, venga Aquí todos pecándole Como, vamos Como si no hubiera un mañana Aunque tengo la vida Un poquito tocada Vale, ahí está Y, venga Quítale mucha vida Por favor 828 ¡Wow! Pero aún tiene vida Pero vamos Estamos aquí todos Todos dándole Al pelo Bueno Bueno, bueno, bueno No ha estado mal Vale Esa era la última oleada Así que Ahora me queda Matar a lo Que haya por ahí Que están todos Por aquí abajo No me hagas dormir Vale Están los rey limos Estos Buah Me ha aplastado El tío Es que como es pequeñito No me aplastes Hombre Otra vez Venga, va Cuanto más Digo que no Y vosotros ¿Qué hacéis ahí Quietos mirando? ¿Queréis hacer algo? Mira Es que están ahí Parados Mirando A ver Cómo hago yo Toda la faena Que no me chafes Vale A dormir Venga Vamos Me ha dejado Como una tostada Planito Planito Otra vez Venga Como tiene poca vida El colega Venga Venga Y queda algún enemigo Por ahí Queda este Y Ya está Ya está Ha sido larga Esta batalla Pero porque Hasta que encontré El camino Para saltar Ahí arriba Madre mía Bueno Pues lo intentaremos Lo intentaremos En eso estamos Ahí volvemos Al rocanublo Y salvamos Nuestra partida Que después De De lo durita Que ha sido Esta batalla No vaya a ser No vaya a ser No vaya a ser Que se vaya La luz O algo Y Y me quede Sin guardar Y tenga que repetirlo Otra vez Sobre 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 escribir Sobre escribir 15 horas de juego Llevo ya 15 horas y 45 minutos No 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 Pero el vídeo Si lo terminamos Así que nada Si os ha gustado Apoyarlo con un like Y nos vemos En el siguiente vídeo Con más batalla Amigos Adiós